Bendiciones, un saludo a cada uno de ustedes, querida audiencia, hermanos, amigos, ustedes que están con nosotros. Qué placer tenerlos ya aquí en este su programa, Programa Radial de la Verdad Profética. Creo por fe que usted ha sido bendecido, hemos terminado un día más, estamos aquí ya listos para uno de nuestros programas más. Este es el último día de transmisión para nosotros de lunes a jueves. Estamos al aire aquí en la 990 por el momento. Veamos qué dice el señor para el resto del tiempo del año. Pero hoy aquí estamos. Así que a usted que ora por nosotros, le agradecemos a usted que nos escucha. Le agradecemos a usted que agenda el estar con nosotros de 6 p.m. a 7 p.m. hora de Dallas, Texas. Gracias, gracias por acompañarnos. Y también a usted que nos ha apoyado con una donación o una ofrenda. Le agradecemos a aquellos que lo han hecho localmente, nacionalmente e internacionalmente. Gracias. Miguel Martín cree, la verdad profética cree que un centavo de todos hacen una cantidad suficiente para contribuir a la causa de Dios. Así que no se confunda o se sienta mal si es poco lo que contribuye. No hay poco para el señor. Solamente hay motivo. ¿Cuál es su motivo? Eso es lo que importa. Así que su ofrenda o donación es bienvenido. Lo puede hacer de varias maneras. Puede ir a laverdadprofética.com, ir a la sección de donar y hacerlo allí. Puede mandarnos, como ya he escuchado la información, un cheque, un money orden a la dirección que se les ha provisto. O pueden textearnos y con gusto le damos la dirección nuevamente o la cuenta de banco. También, si usted quiere, bueno, lo puede hacer directamente de banco a banco, de su banco a nuestro banco. Y agradecidos, agradecidos. Gracias a usted estamos aquí. También queremos poner a su disposición, centro de oración, nuestro programa de oración, 24 horas, 7 días a la semana. Tenemos un equipo orando. Así que usted puede someter su petición, su necesidad, su agradecimiento, su testimonio. Y con gusto lo sometemos a nuestra lista, a centro de oración, al equipo de oración que tenemos activo. Así que no deje de usar este medio para bendición. También queremos recordarle que ponemos a su servicio Tienda Mega Nutrición. Tiene dos maneras de adquirir los productos. Puede ir a nuestra página, laverdadprofetica.com y hacer clic en Mega Nutrición o ir a miguelmartin.info. .info, no es .com, ahí es donde muchos se confunden. Es mi primer nombre, segundo, miguelmartin.info. Hacer clic en Tienda y allí va a ver las opciones. Ahí puede adquirir todos nuestros productos, desde los libros hasta comestibles, como los audios que usted puede adquirir de nuestro programa y temas fuera de este programa que tenemos para el crecimiento espiritual suyo. Así que comuníquese, visite nuestra página, miguelmartin.info o laverdadprofetica.com. También queremos que agende. Estamos avisándole desde ya que estamos programando un seminario, una charla, una presentación sobre salud, salud en acción, que es otro de nuestros programas de La Verdad Profética. Salud en acción, estamos programando un seminario para el domingo 22, apúntalo bien, noviembre, domingo 22, 12 del día. Así que prepárense para ese día, no se comprometa en otro lugar para el domingo 22, traiga a sus amigos, a sus vecinos, usted, venga y de seguro vamos a tener un tema de crecimiento, un tema de cuidar nuestra salud, poder mejorar en nuestra higiene. La salud es más que solamente cocinar, es más que solamente dejar de comer carne, salud es salud. Así que prográmenlo, prográmenlo, avísele a su iglesia, a sus amigos, a sus vecinos, noviembre 22. La Verdad Profética va a estar dando su seminario de salud, repito, domingo 22 de noviembre. Estamos hablando de este domingo que viene al próximo, o sea, de aquí a dos domingos, domingo 22, 12 del día. Póngalo en su calendario, póngalo en su agenda o póngalo como alarma. Aún eso puede hacer ahora con sus aparatitos ahí muy avanzados. Y estamos entonces listos para empezar nuestro estudio de esta hora. Si usted desea la información para el seminario o cualquier otra información que hemos dado aquí, por favor, hágalo. Mándenos un texto al 214-205-5904. Yo siempre he dicho, apunte nuestro número, tarde que temprano lo va a necesitar. Este es nuestro número oficial. 214-205-5904. 214-205-5904. Comuníquese con nosotros, díganos de cuánta bendición hemos sido, en qué podemos ayudarle y ponemos a su servicio todos estos programas y oportunidades para su bien, para su salud y su crecimiento espiritual. Un saludo, un saludo a todos aquellos que nos están escuchando allá en nuestra radio en línea. La Verdad Profética Radio. Gracias por estar con nosotros. Aquellos que nos están escuchando vía TuneIn, también saludos, saludos, saludos. Agradezco sus textos, especialmente los whatsapps, que nos envían de otros países. Gracias, queridos hermanos. De verdad que es un gusto saber de ustedes. Ayer recibí varias llamadas, varios textos, preguntas, comentarios, agradecimientos, testimonios. Bendito Dios de que estamos siendo de bendición. Así que comuníquese con nosotros. Busque la manera, pero comuníquese. Díganos algo de cuánta bendición ha sido esta programación. Le hemos ayudado a estudiar más la Biblia. Ha comprendido mejor la profecía. Ha comprendido mejor los eventos. Tiene más hambre de su Dios, de nuestro Jesucristo y Salvador. Está más consciente del tiempo en que vivimos. Díganos algo. Este es su servidor Miguel Martín y yo quiero ser su amigo. Así que comuníquese al 214-205-5904. Bien. Empezamos entonces. La palabra del Señor nos dice lo siguiente. En testimonios para los ministros. Hoy tenemos un tema muy interesante. El tema se titula. La Tierra Santa, el Pueblo de Dios y el Sellamiento. Repito. La Tierra Santa, el Pueblo de Dios y el Sellamiento. Básicamente esta es una continuación de la serie que venimos tratando sobre la Tercera Guerra Mundial. Las Naciones Árabes o la Revolución Árabe en Profecía. Esta es la continuidad de varios temas que hemos dado sobre el Medio Oriente. Y el último que tocamos fue Palestina y el Clímax del Evangelio. Hoy estamos analizando el tema Israel, la Tierra Santa, Palestina, el Pueblo de Dios y el Sellamiento. Testimonios para los ministros, páginas 69 y 70. Yo quiero leer, quiero decirles antes de leer, hermanos, estas citas son inspiradas. Estas no me las inventé yo, no están modificadas. Las voy a leer tal y como están. Porque muchos, siempre hay gente que dice, no, 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 eso es falso. No, 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 eso no es de Dios. No, 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 ande escuchando eso. No, 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 escuche esas profecías. Uy, escuchar al hermano Miguel Martín. Cuidado, cuidado. Bueno, entre más dicen cosas, más promoción nos hacen. Así que ellos deciden, ¿verdad? Pero es mi deber decirles a ustedes de que ustedes y yo tenemos mentes individuales. Al final, en el juicio no va a ser, bueno, mire Jesús, yo la verdad dejé de creer eso o creí esto porque a mí me dijeron en la iglesia que eso era falso y que esto era verdadero. Yo por eso dije que eso era falso. Y Jesús va a decir, ah, bueno, Juanito, pase usted y déjeme tratar esto con la iglesia. Ni que la iglesia fuera paredes o sistemas o libros. No, 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 no. La iglesia somos todos nosotros. Desde el pastor hasta el último que limpia las bancas de la iglesia. Todos somos parte de la iglesia ante el cielo. Pero no todos somos el cerebro de los demás. Cada quien es responsable de su crecimiento, de su entendimiento, de lo que cree o no cree. Y aquí la regla, queridos hermanos, es, ¿está escrito o no está escrito? Sí, es probable que muchos digan, no, esas cosas no son así. Ok, si no están así, ¿cómo son? Porque las frases favoritas son, esas no son bíblicas. Esas no se aplican para nosotros. Eso no es para nosotros. Y es allí donde cometemos grandes errores porque al final estamos rechazando palabra de Dios. Así que yo le pregunto a usted, ¿usted está yendo a la palabra de Dios? ¿Está dependiendo de lo que está escrito o de lo que le están diciendo? Mi única invitación es vaya a las escrituras. Mire lo que dice Testimonios para los Ministros. Testimonios para los Ministros, páginas 69 y 70. Esto lo escribió Elena de White y dice así. Una predicación contraria a las doctrinas establecidas. Así es el título. Antes de leerlo, vamos a orar. Querido Padre, gracias por acompañarnos. En esta hora invocamos tu presencia. Suplicamos, Señor, que bendigas tu palabra y la presentación de esta hora. Unge mi mente, mis labios, que sea un medio para compartir palabra de Jehová. Palabra de Dios, tu mensaje, Señor. Sarandea a tu pueblo, sarandea a tus hijos, sarandea nuestro entendimiento y danos firmeza en tu palabra. Que no caigan los que dependen de ti, los que dependen de las escrituras, los que saben lo que tú dices con un escrito está. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Página 69 dice así. Una predicación contraria a las doctrinas establecidas. Ahora, este título dice mucho. Este título dice mucho porque es un título fuerte. Es un título muy, 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 muy fuerte. Pero miren lo que dice. Más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, y puestos de pie en el templo, anunciada al pueblo todas las palabras de esta vida. Vemos aquí que los hombres que tienen autoridad no siempre han de ser obedecidos, aun cuando profesen ser maestros de la doctrina bíblica. Estoy leyendo testimonios para los ministros, páginas 69 y página 70. Si usted no tiene este libro, puede conseguirlo en el ABC o allí el ministerio del pastor Gambetta. Ahora, ellos tienen una bonita serie. Comuníquese con ellos y usted puede conseguirse de 5 a 12 libros, 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 en los que incluye este libro. Así que si no tiene donde encontrarlo, busque allí el ministerio del pastor Gambetta y usted allí puede conseguir este libro. Excelente libro, excelente libro. Sigue diciendo, hay muchas personas hoy en día que se sienten indignadas y agraviadas de que alguna voz se levante para presentar ideas que difieran de las suyas con respecto a puntos definidos de creencias religiosas. Dicen, no, 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 cuidado con esas voces. Pero dice la inspiración, estas personas están mal. ¿Acaso no han defendido ellos por mucho tiempo sus ideas como la verdad? Así razonaban los sacerdotes y rabinos en los días apostólicos. Decían, ¿qué se proponen estos hombres que no tienen educación, algunos de ellos meros pescadores, al presentar ideas contrarias a las doctrinas que los eruditos sacerdotes y príncipes enseñan al pueblo? No tienen derecho a entrometerse en los principios fundamentales de nuestra fe. Eso decían ellos, dice la inspiración. Pero vemos que el Dios del cielo a veces comisiona a los hombres a enseñar aquello que es considerado como contrario a las doctrinas establecidas. Debido a que los que una vez eran los depositarios de la verdad se manifestaron infieles a su sagrado cometido, el Señor escogió a otros que habrían de recibir los brillantes rayos del sol de justicia y que defenderían verdades que no estaban de acuerdo con las ideas de los dirigentes religiosos. Y entonces, estos conductores, líderes, en la ceguera de sus mentes dan pleno curso a lo que consideran justa indignación contra los que han puesto a un lado fábulas acariciadas. Actúan como hombres que han perdido la razón. No tienen en cuenta la posibilidad de que ellos mismos no hayan entendido correctamente la palabra. No quieren abrir sus ojos para discernir el hecho de que han interpretado y aplicado erróneamente las escrituras y han edificado falsas teorías a las que denominan doctrinas fundamentales de la fe. Eso está en Testemunios para los Ministros, página 70, pero no termina allí, sigue diciendo. Pero el Espíritu Santo de cuando en cuando revelará la verdad por medio de sus propios agentes escogidos. Y ningún hombre, ni siquiera un sacerdote o gobernante, tiene el derecho de decir vosotros no daréis publicidad a vuestras opiniones porque yo no creo en ellas. Además, ese pasmoso yo puede intentar derribar la enseñanza del Espíritu Santo. Los hombres pueden por un momento intentar aplastarla y matarla. Estoy seguro que en varias de la programación de esta y otras estaciones, hay gente siempre diciendo no escuchen, tengan cuidado, eso no es cierto, eso es falso. Pero esa gente nunca se toma el tiempo para explicarle. Si a usted le van a decir que esa dirección es incorrecta, bueno, que le digan cuál es la correcta. Pero no superficialmente, o eso es satánico, o eso es condicional, o eso no es para nosotros, o está mal interpretando. Eso es fácil de decirlo. Eso lo dice hasta un ateo. Pero un cristiano en sus cabales, lleno del Espíritu, nunca le va a decir eso, todo lo contrario. Le va a decir, estudie, ore, Dios lo puede guiar, Dios le puede mostrar la verdad. Y de eso se trata. Se trata que nosotros logremos una experiencia donde podamos entender, recibir iluminación del Señor a través de las Escrituras. Concluyo el pensamiento. Las mentes inventivas de los hombres han adelantado opiniones especulativas acerca de diferentes temas. Y cuando el Espíritu Santo permite que la luz brille en las mentes humanas, no respeta cada detalle de la forma en que el hombre aplica la palabra. Dios impresionó a sus siervos a hablar la verdad al margen de lo que los hombres habían dado por sentado como verdad. Sé que en esta radio hay diferente audiencia. Y yo quiero decirles que el Señor tiene para todos. Para los que no creen en los mandamientos, el Señor tiene un mensaje para ellos. Y para los que creen en los mandamientos, Dios tiene un mensaje para ustedes. Y para nosotros, los que predicamos estas verdades, Dios tiene un mensaje para nosotros. Así que nunca creamos que lo sabemos todo y que Dios no puede revelarnos más o corregirnos. Y lo peor es que hay gente que cree que nunca vamos a tener que desaprender algo que hemos aprendido. Leas este libro, usted va a quedar pasmado, impactado de lo que Dios reveló allí en el Espíritu de profecía. Dicho esto, vamos al tema. Vamos al tema. Israel, la tierra santa, el pueblo y el sellamiento. ¿Qué tiene esto en común? ¿Qué tiene esto en relación? Uno de los últimos versículos que analizamos es de que Dios va a utilizar la tierra santa con el propósito original. Y mínimo podemos dar dos o tres ejemplos. El primero es que el Edén vaya y lea Génesis capítulo 2 y usted va a encontrar que el Edén estaba en lo que hoy se considera como la tierra santa. Allí estaba el paraíso y todos aquellos que estudian el Espíritu de profecía pueden leer en Patriarcas y Profetas y van a leer de que el Edén fue arrancado, fue quitado por Dios antes del diluvio. Por eso es que esa tierra está arenosa como está, que no hay ni una idea o apariencia de vida de raíz para abajo. Porque ahí estaba la belleza de la creación de Dios y él arrancó, la quitó. Es como que usted tiene una mansión. De repente se quema o de repente viene un huracán y la quita. ¿Qué queda? Nunca queda igual, nunca, jamás. Allí estaba, ustedes pueden ir, leer Génesis capítulo 2 y Patriarcas y Profetas. Ahí va a encontrar la información de lo que pasó con el Edén. El enemigo intervino en que Dios pudiera manifestarse a través de su pueblo, Adán y Eva y su descendencia desde allí al mundo. El segundo ejemplo es cuando el Señor agarra a Israel de Egipto, lo introduce a Canaán, pero no para que se quedaran allí, sino para empezar allí a manifestar el carácter, el amor y la gloria de Dios al mundo. Lamentablemente, hermanos, fracasaron. Los que han dominado la tierra santa han sido impíos, han sido incrédulos, han sido personas que no creen en Jesucristo, no creen en el Evangelio. Y hasta hoy, todos lo quieren para negocios. El Papa, Estados Unidos, Rusia, Irán, Siria, Gaza, los terroristas, Egipto. Todos quieren su pedazo de pastel, en este caso, tierra en la tierra santa. Pero ya hemos leído que Dios también. De allí Dios va a terminar su obra en el mundo. Déjame compartirles lo siguiente. El libro de Sofonías. Vamos a ver aquí. Mejor dicho, Zacarías. Zacarías, capítulo 2. Mire lo que dice. Abran sus Biblias, subrayen. Esta es la hora de subrayar. Y a estas alturas, los que nos escuchan, ya debieran haber aplicado el principio de subrayar. Tomar notas. Zacarías, capítulo 2. Mire lo que dice. Versículos 10 y 12. La mayoría de adventistas, la mayoría de cristianos, saben y siempre repiten el versículo 13. Les voy a leer el 13 para que se ubiquen en que es un versículo bien común. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha despertado de su santa morada. Siempre hemos leído ese versículo. Pero nunca leemos el versículo 12, 10, 11, 9 hasta el 1. No lo leemos. Pues hoy les invito a que lo leamos. Si creemos el versículo 13, ¿por qué no vamos a creer el resto de los versículos? ¿Y qué dicen el resto de los versículos? Leo versículos 11 y 12. Y uniránse muchas gentes a Jehová en aquel día, en el día en que él vuelva a utilizar a la tierra santa. Y me estarán por pueblo y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos, su firma, la firma de Dios otra vez. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová, su firma. Jehová poseerá a Judá su heredad. Eso es tierra. Su heredad en la tierra santa. Y elegirá aún a Jerusalén. ¡Wow! Claramente está diciendo que en el tiempo del fin Dios va a volver a utilizar la tierra santa. Lo está en Zacarías capítulo 2, versículos 11 y 12. Usted no puede decir y elegirá otra vez X cosa o X lugar o X persona si usted no hubiera utilizado ese lugar, ese producto o ese servicio o persona anteriormente para que usted pueda elegir otra vez una vez ya la usó. Y en este caso, Jerusalén ya fue usada en el pasado en los planes de Dios. Y aquí está diciendo, hablando de la tierra santa, de Israel, de Jerusalén, en Palestina. Zacarías capítulo 2, versículos 12, dice Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y elegirá aún otra vez a Jerusalén. Palabra de Dios. Así que la razón por qué hay tantos conflictos en el Medio Oriente aparte de que todo esto va a provocar una tercera guerra mundial una tercera guerra mundial va a atraer la plataforma mundial para una nueva era como lo hizo la primera guerra mundial como lo hizo la segunda guerra mundial. Pero esto no termina allí Esto en el Medio Oriente no va a terminar como caos Así lo quiere Satanás Dios tiene planes más grandes Es antes que termine la gracia Él va a volver a preparar, a limpiar, a utilizar la tierra santa con el plan original que tenía con Adán y Eva Con el plan original que tenía con Abraham, Jacob e Isaac Con el plan original que él tenía con el pueblo israel Las doce tribus Manifestarse de allí hacia afuera Ahora si usted me dice Ay hermano, usted qué está diciendo Estoy diciendo mucho Tome notas, ahí va Haga una lista de las cosas que estoy diciendo Número uno, estoy diciendo que esto huele de Estudie y lo va a encontrar en la Biblia y el Espíritu de Profecía Número dos, estoy diciendo que Fíjese qué casualidad Que el cielo no escogió a Guatemala Ni a Japón Ni a Venezuela Ni a Cuba Para escribir la Biblia Fíjese qué casualidad Que él escogió la tierra santa Para escribir tanto el antiguo como el nuevo testamento Qué casualidad Otra cosa Fíjese qué casualidad Que en vez de escoger a un mexicano En vez de escoger a un canadiense En vez de escoger a un chino Dios, el creador del universo Escogió como descendencia Como raíz humana Para Jesucristo A un judío Qué casualidad Qué casualidad Fíjese nada más Que en vez de buscar una morada por él Allá en London O en Washington DC O en el DF O allá en Caracas O allá en la capital del Salvador San Salvador Él escogió Belén La tierra santa La tierra santa Palestina Como centro geográfico De su nacimiento Fíjese que qué casualidad bíblica También Fíjese que me llama mucho la atención De que en vez de haber muerto en la cruz El centro de la salvación Por ejemplo Allá en Bucarest, Rumanía O en Ucrania O en Hungría O por ejemplo Allá en República Dominicana O tal vez Jamaica Fíjese que él Escogió no a Nicaragua Ni a Costa Rica No escogió a Panamá Ni a Colombia Ni a Argentina Chile No, no, no Qué casualidad Que para la muerte profetizada Del Salvador del mundo Fue en el Golgota En Jerusalén El centro De la tierra Qué casualidad Bíblica Entonces Decir Que el clímax Va a terminar El clímax del Evangelio Va a terminar De la tierra santa Es algo garrafal O está en la línea De las cosas Que ha hecho Dios Es increíble Que todos los que escuchan La mayoría Cree todo lo que dije Pero cuando venimos Al punto de que el Señor Va a usar la tierra santa Tal y como hemos leído Otra vez Según dice Zacarías Capítulo 2 Versículos 11 y 12 Y uniránse en muchas naciones A Jehová en aquel día Y me serán por pueblo Y moraré en medio de ti Y entonces conocerás Que Jehová De los ejércitos Me ha enviado a ti Y Jehová Dios El Eterno Poseerá A Judá Su heredad En la tierra La tierra santa Y elegirá Aún Otra vez A Jerusalén Para aquellos Que rechazan esto No solamente Está en tiempo De gracia Muchos quieren Llevarla Después de los mil años Recuerda Después de los mil años Ya no hay a nadie Que salvar A nadie Se le va a predicar Y en el caso De Después de los mil años Él no podría Elegir O utilizar el lenguaje Que elegirá otra vez A la tierra santa O a Jerusalén Porque lo que desciende No es la Jerusalén Que siempre ha estado En esta tierra Y utilizada Tanto por el pueblo Como por los gentiles Sino será La nueva Jerusalén Él no la va a usar Otra vez Porque nunca la había usado La está usando Por primera vez La estaría estrenando Esa es La nueva Jerusalén Pero esta Es la Jerusalén Geográfica La capital Del Israel Actual Del pueblo De la tierra santa Donde una vez Él Llamó la atención Pero Es todo lo que dice la Biblia No Para nada Mire Sigue más Vamos al libro De Vamos al libro De Zacarías Capítulo 8 Vamos a leer el versículo 20 y 21 Mire lo que dice la palabra del Señor Y vendrán los moradores De una A la otra Y dirán De un lado a otro Vamos ¿Vamos a dónde? Vamos a implorar el favor de Jehová A buscar a Jehová de los ejércitos Alguien dirá Yo también iré Y vendrán muchos pueblos Y fuertes naciones A buscar a Jehová De los ejércitos ¿Dónde? En Jerusalén Y a implorar El favor De Jehová Así que queridos amigos y hermanos Abra su Biblia Como nunca antes Lea el Antiguo y el Nuevo Testamento Y va a encontrar Que cuando habla de Jerusalén Alrededor del 90% La palabra Jerusalén Sion O la Tierra Santa No se está refiriendo al cielo No se está refiriendo a la Tierra Nueva Que de seguro va a existir Porque también son promesas y profecías Pero cuando usted lee Jerusalén La Tierra Santa Sion En el Antiguo Testamento En su mayoría O se estaba refiriendo a algo en la historia del pasado O como estas profecías Refiriéndose al tiempo del fin De que lo que está pasando en el Medio Oriente No es casualidad Sino es en favor de la causa Alidad Es en favor de la causa de Dios Puntos muy importantes Esto es necesario estudiar Muchos dicen Hermano ¿Y qué dice el Espíritu de Profecía? Todas estas son promesas Que el Señor hizo antiguamente Mire lo que dice el Espíritu de Profecía Le voy a leer Dos citas en esta ocasión Estoy leyendo Profetas y Reyes Página 13, 14 y 15 especialmente En la 13 Ya habíamos leído En unos temas anteriores Donde Dios había establecido a Israel Como su viña En la Tierra Santa Leo A este pueblo fueron confiados Los oráculos de Dios Estaba acercado Por los preceptos de su ley Como torre del viñedo Dios puso su santo templo En medio de la tierra Se está refiriendo a la Tierra Santa Sigue diciendo Los hijos de Israel Debían ocupar todo el territorio Que Dios había señalado Dios quería que mediante La revelación de su carácter Por medio de Israel Los hombres fuesen Oigan Atraídos a Él O sea, Dios quería Que la Tierra Santa A través de su pueblo Fuera un imán Atrajese a la gente Página 14 Pero el Israel Antiguo No cumplió El propósito de Dios Ok, si ellos no lo cumplieron ¿Quiénes lo van a cumplir? Miren lo que dice Profetas y Reyes Página 15 Vemos, dice Para la Iglesia de Dios Cuando hoy Para la Iglesia de Dios Que custodia su viña En la Tierra Hoy Esos somos nosotros Resultan De un valor especial Los mensajes de consejo Y admonición Dados por los profetas Que presentaron claramente El propósito eterno Del Señor En favor De la humanidad Usted no puede estudiar El Evangelio Usted no puede estudiar Las profecías Usted puede estudiar El cuerno pequeño Y que la bestia Y esto y lo otro Que tenga que ver Con el 666 Magnífico Usted lo puede estudiar Pero no puede Desconectarlo A las promesas A las profecías A las palabras Dichas por Dios Desde el pasado En relación a su pueblo Es imposible Porque a través De los mensajes Dados al pueblo En el pasado A través de los profetas Estoy leyendo Profetas y redes Página 15 Estos mensajes Dados por los profetas Que presentaron Claramente dice El propósito eterno Del Señor En favor De la humanidad Así que si usted Quiere comprender El plan completo De Dios Para la salvación De la humanidad Hay que estudiar Todo lo que dijo A través de sus profetas En el antiguo Y el nuevo Testamento Si usted solamente Estudia Daniel Y Apocalipsis Y hay de aquellos Que apenas estudian Un poquito Del Apocalipsis Y ya con eso Se sienten llenos De profecía Es como que usted Se vaya a comer Un platillo mexicano Ya saben que A los mexicanos Les fascina El picante El chile La salsita Es como que usted Nada más Se vaya a comer Unos chips Con salsa Y la verdadera comida Nunca llegó Las gorditas El mole Las enchiladas Nunca lo tuvieron Nunca lo comieron Así que Si usted quiere Seguir comiendo Nada más chips Con salsa O sea Estudiándose un par De profecías Del Apocalipsis Sin Daniel O estudiar Daniel y Apocalipsis Sin las profecías Que los profetas Dijeron Hablaron Pronosticaron Sobre el plan De salvación De salvación Para la humanidad Usted no Tiene el platillo Completo Mis hermanos La cita no termina allí Sigue diciendo Que Dios A través de los profetas Presentaron claramente El propósito eterno Del Señor En favor de la humanidad En las enseñanzas De los profetas El amor de Dios Hacia la raza perdida Y el plan Que trazó Para salvarla Quedan Claramente Revelados Wow Les leo Otra cita Voy a regresar aquí En los minutos Que me quedan Pero voy a ir A otra cita Ya En la página 500 Vamos a ver aquí 500 Muy bien 540 Volvemos otra vez Cuando Profetas y Redes Está hablando De los profetas Específicamente En su mayoría Se está refiriendo A los profetas Del Antiguo Testamento Mire lo que dice Los profetas A quienes fueron reveladas Estas grandiosas escenas Cosas como las que estamos leyendo De la Tierra Santa Y otras Los profetas A quienes fueron reveladas Estas grandiosas escenas Anhelaron comprender Todo Su significado Allí cita Primera de Pedro Capítulo 1 Versos 10 Al 12 Han inquirido Y diligentemente Buscado Han escudriñado Cuando y en que punto De tiempo Significaba el Espíritu De Cristo Que estaba en ellos A los cuales fue revelado Que no para sí mismos Sino para nosotros Administraban las cosas Que ahora Os son Anunciadas A nosotros Usted y yo A nosotros Que estamos a punto De ver Su cumplimiento Oh De cuánto Significado De cuán Vivo Interés Son Estos Delineamientos En las Cosas Por venir Acontecimientos Por los cuales Desde que nuestros Primeros padres Dieron la espalda Al Edén Los hijos De Dios Han estado Velando Y aguardando Y anhelando Y orando Y aquí No se está refiriendo Al segundo Ademimiento De Cristo Se está refiriendo Al plan original Desde que estableció Jesús Santo En Y hacia el mundo Desde la tierra Santa Dice que los Verdaderos Siervos E hijos De Dios Han estado Orando Anhelando Y esperando Con un anhelo Vivo El cumplimiento De estos Delineamientos De estos delineamientos Yo le pregunto Si usted cree El camino A Cristo No va a creer En este otro libro Profetas y Reyes Si usted le cree A San Juan San Juan 316 Por ejemplo No es el mismo Dios Que dio estas profecías En Zacarías Amoso Fonías Isaías Jeremías Ezequiel Adías Etcétera Etcétera Claro que es el mismo Dios Entonces aquí en Zacarías Capítulo 8 Versículos 21 22 Dice Que vendrá un tiempo Donde la gente Va a estar buscando A Dios Desde Jerusalén Van a ser atraídos Algo los va a atraer Esto quiere decir Y pronosticamos Les presentamos De que las cosas No siempre van a permanecer Negativas En la tierra santa Mire desde donde Dios Dice que va a dar El fuerte peregón Y pongamos esto a prueba Hoy es 11 de noviembre O mejor dicho Noviembre 12 Es que estoy viendo aquí Los números Noviembre 12 Ya saben que noviembre Es número 11 11 12 del 2015 O sea noviembre 12 Apunte Tiene dos opciones De aquí hasta la segunda Avenida de Cristo Seguirá ocurriendo Desgracia tras desgracia En el medio oriente O tiene Dios razón Que un día Va a convertir Ese lugar En tiempo de gracia Como centro de salvación Como el epicentro Las sedes Del evangelio En el tiempo Del fuerte pregón Déjame leerle Tres citas La primera Joel Usted Me ha dicho Que es creyente De el capítulo 1 De Joel Y por qué no Si son profecías Bien claras Usted me ha dicho Que es creyente De Joel Capítulo 2 Por qué no En el verso 28 Y 29 Están las promesas Del derramamiento Del Espíritu Santo Así que vamos a empezar De allí Porque desde ese punto Usted y yo Ya creemos Lo hemos visto Claramente Pero será que Entre estos versículos Está la promesa De que Dios Va a volver a usar A Jerusalén La tierra santa En el tiempo Del fuerte pregón En el tiempo En que Dios Va a derramar El Espíritu Dice la palabra Joel capítulo 2 Versículos 28 Y 29 Y será que Después de esto Derramaré Mi Espíritu Sobre toda carne Y profetizarán Vuestros hijos Y vuestras hijas Vuestros viejos Soñarán sueños Y vuestros mancebos Verán visiones Esto ocurre En el tiempo del fin Y antes de que termine La gracia Así que no me lo pongan Ni en las plagas Ni en la segunda venida De Cristo Ni en el cielo Ni mucho menos Después de los mil años En la tierra nueva Porque allá No va a haber necesidad De esto Ya que no va a haber Gente para ir a salvar Se terminó la gracia Así que esto ocurre En tiempo de gracia Verso 29 Aún también Sobre los siervos Y sobre las siervas Derramaré mi espíritu En aquellos días ¿Qué más? Miren lo que dice Y daré prodigios En el cielo Y en la tierra Sangre y fuego Columnas de humo El sol se tornará En tinieblas Y la luna en sangre Antes que venga El día grande Y espantoso De Jehová Sabemos que esto No solo es profecía Profecía que se ha cumplido Sino profecía Que se está cumpliendo ¿Cuántas veces En la última década La luna se ha vuelto sangre Queridos hermanos? Si usted está Haciendo las noticias Y tiene buena vista Usted se ha dado cuenta Que algo raro Ha ocurrido En esta última década Con la luna Y el sol Muy claro Y eso es parte Del día grande Y terrible El Señor Entonces si creemos Versículo 28 29 30 31 Ahora le voy a leer El 32 Y mire que dice Y será Que cualquiera Que invocar El nombre de Jehová Será salvo Porque en el monte De Sion Otra vez Geográficamente La tierra santa Y si no entendió Sigue diciendo Y en Jerusalén La capital de Israel Que habrá Habrá salvación Como Jehová Lo ha dicho Y en los que quedaren Los cuales Jehová Habrá llamado Wow Al punto La tierra santa Va a venir a ser El centro Para el clímax Del evangelio No importa Cuántos millones Gastemos En satélite En televisión En radio O billones En literatura Estas promesas Sencillamente Están diciendo Que el plan original De Dios Desde la creación Del hombre Va a cumplirse Antes de que termine La gracia Que más dice Capítulo 3 Vamos a leer El versículo 16 Mira lo que dice Y Jehová Y Jehová Bramará Desde Sion Este bramar Este gritar Este alzar La voz Significa El fuerte Fregón Durante el periodo Del capítulo 2 Verso 28 29 Al 32 Donde Dios Derrama Su espíritu Pentecostal Sobre su pueblo El Señor El Señor Va a bramar Es una manera De decir De que Él Va a realizar Un grito Fuerte Y Jehová Bramará Desde Sion Y dará Su voz Desde 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 Jerusalén Y también Los cielos Y la tierra Mas Jehová Será la esperanza De su pueblo Y la fortaleza De los hijos De Israel Palabra de Dios Desde donde Va a bramar Desde Sion Y Jerusalén A esto En el Antiguo Testamento Le llamamos El fuerte Pregón Miren lo que dijo Este otro Profeta El libro de Amós Capítulo 1 Versículo 2 Y dijo Jehová Bramará Jehová Bramará Desde Sion Y dará Su voz Desde Jerusalén Y las estancias De los pastores Enlutarán Y secarás La cumbre Del Carmelo Todos saben Que en el Carmelo Antiguo Que ocurrió Ocurrió un llamado Una manifestación Del Señor A su pueblo En este caso El Señor Se va a manifestar Desde la Tierra Santa En favor De su pueblo A todo el mundo Ese mismo llamado Que hizo Elías Se hará finalmente No solo a la iglesia Sino al mundo Decidir hoy Si Jehová es Jehová Seguirle Y si es Baal Baal Pero solamente Dice la inspiración Van a ver cuántos grupos En el mundo Dos Los que siguen Los mandamientos de Dios Y al Cordero Y los que siguen La marca De la bestia Y a la bestia Cuando ocurre eso Cuando el Señor Brame Grite De su voz De alarma De trompeta Desde Sion Y Jerusalén Una vez más El fuerte Pregón En profecía Mis hermanos ¿Y qué tiene que ver Esto con el pueblo De Dios? Muy bien Miren lo que dice aquí Vamos al libro De Jeremías Jeremías El pueblo de Dios Hoy está esparcido ¿Verdad? En todo el mundo Si esa va a ser La sede Para terminar La obra El clímax Del evangelio El plan original De Dios Entonces ¿Qué con el pueblo? Miren lo que dice Jeremías capítulo 30 Jeremías capítulo 30 Versículo 3 ¿Por qué aquí Que Jehová O mejor dicho Dice Porque aquí Que vienen días Dice Jehová Su firma En que tornaré La cautividad De mi pueblo Israel Y Judá Ha dicho Jehová Y haré Los volver A la tierra Que di a sus padres Y la Poseerán Si el Señor Promete Restaurar La tierra santa Utilizar La tierra santa Estos versículos Dicen que el Señor También Va a juntar A su pueblo Que está esparcido Y lógicamente Que en otros estudios Hemos visto Que este juntar No es otra cosa Que el sellamiento Del pueblo De Dios Por eso La inspiración Una y otra vez Dice en el Espíritu Profecía Que estamos viviendo En el tiempo De reunión Estamos viviendo En un tiempo En el cual El Señor Está reuniendo A su pueblo Está sellando A un remanente La pregunta Es Si nosotros Vamos a estar Entre los que Él va a reunir Entre los que Él va a sellar Y quienes Estarán Relacionados El 300% Con el clímax Del evangelio Desde palestina Desde la tierra santa Desde jerusalén Como la sede Final Del evangelio En el mundo Estaremos nosotros Relacionados Con ello Si usted dice Si usted dice No Eso no puede ser Cierto Tranquilo Démosle tiempo Al tiempo Y vamos a ver Que dice el tiempo De aquí a la segunda Veranía de Cristo Que ya nos queda Tiempecito Vamos a ver Vamos a ver Si el Señor Va a cumplir su palabra O no Pero eso es lo que dice Ahora Cuando se iba A creer esto Y entender Jeremías 30 Versículo 3 Dice que el Señor Va a reunir A su pueblo Cuando hace la promesa De recuperar La tierra santa Como sede De su evangelio Capítulo 30 De Jeremías Versículos 24 El mismo capítulo Dice No se volverá La ira Del enojo De Jehová Hasta que haya Hecho Y cumplido Los pensamientos De su corazón En el fin De los días Entenderéis esto Cuando se iban A entender Estas profecías De que el Señor Iba a preparar La tierra santa Para terminar Su evangelio Cuando se iba A entender La profecía De que el Señor Iba a reunir Juntar a su pueblo Que está esparcido A través del sellamiento Cuando Iba a entenderse De que el Señor Va a cumplir Su plan original Desde la creación Del Edén Desde que Él sacó Al pueblo De la esclavitud Y lo metió A Canaán Cuando íbamos A entender Que estas promesas No van a pasar Al azar En Los últimos Días Entenderéis Esto Dijo Jeremías Capítulo 30 Versículos 24 Mira esta otra cita Interesante Libro de Ezequiel Ezequiel Capítulo 37 Versículos 20 Y 21 Vamos a leer 21 y 22 Y les dirás así Ha dicho el Señor Jehová ¿Quién lo dice? Jehová El Señor Su firma He aquí Yo tomo A los hijos de Israel De entre las naciones A las cuales fueron Y los juntaré De todas partes Y los traeré A su Tierra Y los haré una nación En la tierra En los montes De Israel Y un rey Será todos ellos Por rey Y nunca más serán Dos naciones Ni nunca más serán Divididos en dos Reinos Ahora esto nunca Se ha cumplido ¿Saben por qué? Porque las doce tribus Se dividieron en dos Diez al norte Y Judá y Benjamín Al sur Finalmente Se perdieron las diez Las dos Fueron esparcidas Y los poquitos judíos Que están ahora En Palestina Son incrédulos No creen en Cristo Pero aquí está Una promesa Donde el Señor Dice Que no solamente Va a preparar Ese lugar Para terminar la obra Sino también Para juntar A su pueblo Esparcido en el mundo A través del sellamiento Y lo que en el pasado No se logró Él lo va a lograr A través de un Remanente Fiel En la tierra Hoy Le Otra cita Profetas y Reyes Una cita muy interesante Muy interesante Ya el tiempo voló Así que vamos Cerrando 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 Dice En la página Dieciséis Hablando De que estas promesas En el tiempo del fin Se iban a cumplir Dice Así El tema De los mensajeros Que Dios envió A su iglesia A través De los siglos Transcurridos Fue la historia Del llamamiento Dirigido a Israel Sus éxitos Y fracasos Cómo recobró El favor divino Y cómo rechazó Al Señor De la viña Y cómo el plan Secular Y cómo el plan Secular Que es la salvación Del mundo Será realizado Por un Remanente Piadoso En favor Del cual Se cumplirán Todas Las promesas Se cumplirán Todas Las promesas Del Pacto Y hoy El mensaje De Dios A su iglesia A aquellos Que se ocupan En su viña Como fieles Labradores No es otro Que el dado Por el profeta Antiguo Isaías 27 2 al 3 En aquel día Cantad de la viña Del vino Yo Jehová La guardo Cada momento La regaré Guardaré La de noche Y de día Para que nadie La Visite Ahí están Todos Los Todas las promesas Todas las palabras Van a cumplirse En un remanente Fiel Queridos hermanos Y amigos Lo que hemos estado Diciendo es Que Dios Tiene un plan Grande Desde el Medio Oriente Cuando va a terminar La obra Entonces ¿Está usted listo Para ser parte De esto? Tiene dos opciones Lo va a ver O va a ser parte Pero si lo ve Usted va a ser infiel Pero si es parte Es porque usted Fue sellado Aquí lo importante No es lo que Nos han dicho O lo que pensemos Que podría ser No Aquí lo importante Es lo que el Señor Dice En su palabra Él dice Que va a realizar Su plan original Con su pueblo Desde la Tierra Santa Y a quien va a involucrar Al pueblo Que está esparcido En todo el mundo Lo va a reunir A través del sellamiento Y ahí el tema De los 144.000 Estos sellados Llenos del Espíritu Santo Así como los discípulos Van a salir Solo que ahora Con poder A todo El mundo Y entonces Serán multitudes Tras multitudes Las que se van A convertir En el tiempo Del fin De acuerdo A como el Señor Planifica Terminar La obra ¿Va a creer usted A la palabra Del Señor? Esta es la hora De tomar Una decisión Vamos a creer A lo que el Señor Dice Termino con esta cita Yo le invito A que siga estudiando Que siga analizando Estos temas Y que dependa De un escrito está Yo solo le digo Crea Que las promesas Que Dios hizo Con el pueblo antiguo Los va a cumplir Con el pueblo fiel El remanente sellado De hoy Los 144.000 Profetas y Reyes Página 526 Dice así Lo que Dios Quiso hacer En favor del mundo Por medio de Israel La nación escogida Lo realizará Finalmente mediante Su iglesia Que está en la tierra Hoy Nunca ha carecido El Señor De esta tierra De representantes Fieles Que consideran Como suyo Los intereses De él Estos testigos De Dios Se cuentan ¿Dónde? Entre el Israel Espiritual Y se cumplirán Y se cumplirán En su favor Todas las promesas Del pacto Que hizo Jehová Con su pueblo En la antigüedad ¿Cuántas promesas? ¿Cuántas profecías Vamos a cumplir Si somos fieles En el tiempo del fin? Todas Incluyendo las promesas Con respecto A la tierra santa Para terminar la obra Queridos hermanos Ha sido un placer Que el Señor Me los bendiga Si usted quiere Más de esta información Visite nuestras páginas O escríbanos Y con gusto Le vamos a enviar Más de estas verdades Para que usted Siga estudiando Y analizando Palabra de Dios Que el Señor Me los bendiga Este fue Es su servidor Miguel Martín Y será Hasta la próxima Bendiciones Y Gracias por haber Estado con nosotros Nos despedimos Con una oración Padre nuestro Gracias Señor Por todas estas promesas En tu palabra Ayúdanos Señor A creer De que tú No has mentido Los que hemos Malinterpretado Malentendido Tu plan Somos nosotros Los humanos Yo oro Padre Por todos aquellos Que han escuchado Estas verdades Que puedan ir Y las puedan repasar Las puedan estudiar Puedan comprender Tu voluntad En el tiempo del fin El clímax del evangelio Lo que vas a hacer Con tu pueblo Que está esparcido Y como es Que la tierra santa Vendrá a ser La sede Para terminar Tu obra En el fuerte pregón Danos fe Ayúdanos a creerte Ayúdanos a vivir Una vida Tal Que podamos estar Entre Los sellados Esta es mi oración Bendice a nuestra audiencia Y será hasta la próxima En el nombre precioso De Cristo Jesús Gracias Señor Jesucristo Amén Amén Muy bien Queridos amigos Y hermanos Todos los que están en radio Gracias por acompañarnos Este fue su servidor Miguel Martín Usted puede suscribirse En nuestra página oficial La Verdad Profética Puede allí Escuchar este Y muchos otros temas Puede allí Subscribirse Ser parte De la lista De nuestros amigos O visitar Nuestra página MiguelMartín Punto Info Allí puede encontrar Un sinnúmero de material Libros A su disposición O Si quiere comunicarse Con nosotros Hágalo Al 214 205 5904 214 205 5904 Una última vez 214 205 5904 Ha sido un placer Será Hasta La próxima La programación De la radio Es Para El Lunes De lunes a jueves Así que Aquí terminamos Nuestra sesión De esta semana Sin embargo Si usted recibe Un texto O Está en nuestra lista Le estamos informando De cualquier programa En vivo En radio La verdad profética Que el Señor Me los bendiga Y una muy buena noche Hasta la próxima De la verdad Y una muy buena noche De la verdad De la verdad No 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 Gracias. Gracias. Gracias.